Y arriba hay como la palma La reina de la noche, la diosa del mundo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dragón La he llevado a los infiernos, ella es tu adicción Por eso te besaba y te tocaba con amor Ese beso te mostraba, un narcótico sabor Ese beso de calor, ella que será Vive la vida loca y te dolerá Si de verdad te toca, ella te dirá Vive la vida loca y ya te será Vive la vida loca, vive la vida loca ¡Arriba! Se fui a New York City, a la torre de un hotel Me ha robado la cadera, me ha robado hasta tu piel Por eso tu bebida de tu copa del color Por eso te besaba, un narcótico sabor Ese beso de calor Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Vive la vida loca, vive la vida loca Y ya la cara, ya la cara, la vida Muy buenas tardes Bolivia Bienvenidos y bienvenidos a...